Eduardo Martínez Arcila, diputado de la decimosexta legislatura, urgió a la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación en Quintana Roo a garantizar las medidas de salubridad e higiene para el regreso a clases, esto con la finalidad de evitar un rebrote de casos de COVID-19. Mientras no haya las garantías de que van a poder acceder a salones donde respeten su distancia de un metro y medio o dos metros, donde todos los niños puedan usar cubrebocas, puedan usar una careta, donde haya garantías de higiene en el salón, en los baños. Martínez Arcila dijo que lo más factible es esperar que haya una vacuna para contrarrestar los efectos del COVID-19 o en su caso verificar que tanto la CEP como la SEC en realidad garanticen las medidas de salubridad e higiene para el regreso de clases. El Estado mexicano tendrá que valorar, mientras que no haya una vacuna, las clases normales como las veníamos conociendo hasta antes de la pandemia me parece que no van a poder ser regresadas a darse. No vamos a ver las clases normales que veíamos en enero, en febrero o a fin de marzo. Resaltó que en las escuelas se deben respetar los espacios al interior de las aulas de 1.5 metros de distancia, la toma de temperatura como respecta, así como la sanitización de todos los espacios, esto para evitar un rebrote de casos de COVID-19. Para Notivision, José Palma.